en el baño porque me voy a echar esto y vamos ponernos la cara y usted es para uso diario por lo micro exfoliante el problema es así porque es contra el agua este lip tip así que me voy a estar echando esto para que se nos abran los puros de foliar la cara si tengo manchitos o si tengo de lo quemado del sol de la playa del mar voy a estar usando esta y para el cuerpo de gusto ya se me está un poquito quitando miren ya me escarapeló le voy a enseñar este otro producto que estoy usando para aclarar la piel miren que es este este de gris y dice que es aclarante miren y ya ve los resultados ya se está poniendo color otra vez ese producto de terra mar lo que voy a estar haciendo mis hermanas ahorita les abrirme la carita con echarnos y a echarme toda la carita también ya me decía según yo en la cara vamos a dejarlo ahí por unos minutitos unos cinco minutos miren ya los poros y proceder a echarnos el otro producto para los puntos negros de las narices sí señor miren así haganse todo hacia afuera con este de hacer masajitos hacia afuera esto hacia afuera todo hacia afuera y hacia arriba hacia afuera y hacia arriba y huele aquí la papada hacia afuera y hacia arriba hacia afuera todo para afuera todo para afuera siempre que es un tecremas lo que sea no para abajo hacia afuera para que se levante el cachete y así es cachetona como yo ya después de que pasen cinco minutos se enjuaga su rostro con agua fría y se seca con una toallita estas toallitas también se encuentran en tiendas Dax están bien prácticas para su carita o para secarse las manos miren vienen varias es lo que vamos a estar haciendo ahorita ya me usó mi carita y vamos a pasar al siguiente paso a nuestro producto vamos a sacar nuestra carita así para secarla con una toallita no sin tallar la no más así en con palmaditas vamos a pasar al siguiente producto también cerradas miren ya fui por mis cremitas que vamos a echar primero que nada vamos a estar usando estas tres pero el primer paso bueno el segundo paso ya me exfolié la cara puede echarme esta de terramar que es la loción facial matificante pero antes que ésta esto me está diciendo mi niña que me recomienda mejor me dijeron que probé me echará esta pero dice que no que mejor primero me eche este el óleo óleo facial reparador que me eche esto unas gotitas y vamos a ver qué tal me voy a echar este enseguida esta la loción facial y en tercer lugar me voy a echar lo que les dije que es reparador de puntos negros esta cosa de cambio este para que este esta flaquita que dice que es crema de corrección de imperfecciones es lo que voy a estar untándome también sergan como ya no vamos a estar ocupando el baño mejor me viene para acá a seguir con el videíto como les decía después ya de su cara con esos polvos y enjuagarse la cara y secarse la cara toquecitos usar la crema que usted usa la habitual que usted use yo uso esta nunca te está nivel con poquitita se la va a juntar a como ustedes la hecha recuerde que es a toquecitos como te quiera echarla hacia afuera todo hacia afuera yo todo hacia afuera siempre para que para que no se le cuide en los cachetes como le digo y ya sabe para esto de la papada hacia arriba el cuello y hacia arriba hacia arriba esto es otra de las lunas le doy el tip este y hay que tener la papada colgada como parecía pelicano me empecé a hacer esto ya llevo con la papada se me está quitando también este es muy importante darse masajito atenderse su pielecita plácida para que se le se le vaya esa grasita cinco minutitos haciendo esto hacia afuera todo hacia afuera y hacia arriba así y como le digo que también cinco minutos haciendo esto estirando el cuello así de garza hacia arriba derechita son los kits muy buenos usted me va a estar viendo aquí dios quiere que si se me quite de una vez por todas esta gordura que traigo de estar aquí de sedentaria en la casa bueno entonces como les decía esta cosa ya ve que le dije yo que se hacia hacia arriba miren esto hacia arriba y se ve el producto pero esto es para pompear el producto es para llenar el gotero y ya lo abra normal y mire usted aquí está nuestro óleo facial pues con este mismo tiene aquí push para apretar unas gotitas unas gotitas en la zona te donde usted tiene grasita que sienta que tiene la grasa que suda bastante y se va a echar ligerito unas gotitas cerramos y vamos ligeros masajes hacia afuera hacia afuera hasta que sentos y aquí también miren la zona T donde usted vea que tiene yo digo que yo tengo la piel mixta pero no sé la consultora cuando fui por este lado era comprar mi polvo compacto me dijo que tenía la piel mixta así que quién sabe yo siempre decía que tenía la piel no me dijo que la tenía grasa y yo decía que mixta porque no sudaba tanto hasta ahora no sé estos últimos años yo ya decía que era por la edad pero no sé me dice que no que tenía la piel grasa y me recomendó solo esas esas los papelitos para la grasita esa manera de conseguir los papelitos de la grasita y ya todo hacia afuera hacia afuera queda bien suavecito se siente bien a gustito yo voy a decir que lo que sentí la primera impresión que sentí ahorita después de echarme los polvos y ponerle mi crema normal que si me arde un poquito la piel pero es normal es porque está abierto los poros y se quita toda la con el agua fría se cierran y pues obviamente es para que se quita todo lo prieto de la cara de las quemaduras de las quemaduras del sol que ando todavía miren voy a echarme hasta acá toda quemada del sol miren ya me está quitando como le digo miren pero si tenía bien negro esto o sea me hizo anaranjado como camarón luego rojo luego bien negro y ahorita miren apenas se me está quitando parece mugre pero no es mugre ahí tengo tus cosas no se bañen la luz y está bien sucia no es por la de la de la de la de que no me lleve el bloqueador solar el de que fuimos a la playa entonces a ver si miren acá blanca y acá fíjate fue una chocoflana esa por ahí bueno ya que se echó su cremita bueno su óleo porque no es crema pasa el siguiente paso ese también le sirve pues para hacer ejercicio miren aquí con su cuello y hasta que se seque se cae así sonriendo también este para acá siete veces para acá izquierda derecha izquierda derecha hagamos los puntos mis hermanas en una semana y hay que ver los resultados me dicen que tal les fue izquierda derecha si usted tiene así la papá de pelígano como yo izquierda derecha izquierda derecha y hacia afuera esto así se pone así derechita hacia afuera para aprovechar el aceitito esta cajita que nos estamos echando bueno no es aceite dice aquí que es un óleo facial reparador pero así se siente como aceitoso yo digo que sí y aquí dice que es para todo tipo de cutis instrucciones de uso voy a aplicar en rostro y cuello después de la limpieza ya que no la limpiamos es importante después de su limpieza facial que se aplique su óleo y vamos a ver los resultados como le digo ocho días a ver qué onda a ver si funciona me ilusiona esto es lo que el día de hoy nunca se me quita mis agujerotas voy a traer los tramas hundidos los ojos negros morados se me miraba aquí no tengo verano bueno yo digo que no lo único que tengo de aquí de imperfecciones son todos estos puntos negros que usted ve y como le digo abriendo los puntos negros vamos a pasar al siguiente paso vamos a estar usando esta que es la loción facial matificante dice aplicar por las mañanas después de la limpieza en el rostro y en el cuello vamos a usar aquí en la mano nuestra crema huele bien rico es una loción facial matificante yo pensé que era de spray como la otra me brinqué el paso de la otra que me eché es esta 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 vámonos recio en el cuello también dice que es para el cuello vamos a ver que tal en el cuello también hacia afuera como les digo todo hacia afuera izquierda derecha hacia afuera hacia afuera toda la cara acuérdense hacia afuera y luego ya estiramos y aprovechamos para hacer el ejercicio que les digo de la papada si usted tiene papada así como yo cuando le digo si no tiene pues omito ese paso a mí me gusta mucho para aprovechar la cremita todo lo que me echa en la cara hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera todo esto se lo llevo toda la vida porque estamos aquí de sedentarios en la casa porque esto es lo que hace engordar estar sentado en la televisión como les digo estar en el celular estar en la computadora los godines que trabajan en oficinas por eso tienen la papadota estar en la monitora con la máquina entonces estos ejercicios son buenos pero en vez me da descuidado mis hermanos estar aquí no me da tiempo para mí tenemos que dar tiempo para nosotras atendernos si no nos atendemos quien nos atiende bien mis hermanos ahorita no hay espas abiertos todavía acá en mi comunidad ni gimnasios así que no nos queda de otra que hacerlo por nuestra cuenta en la casita si 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 miren ya este se siente agradable ya este ya quedó esta aplicada aplicadita ahora tomas todo estirado así con máscara como he visto varias así que estoy bien con lo conocido ya me conformo con que se me quiten estos puntos prietos y esto de aquí recuerde hacerlo el besocón también que se ponen así hacia arriba avienta beso se le estica todo esto miren diez veces todos los días aunque no se me ve tan gorda aunque no se me ve tan gorda se miraba aumentado el tamaño aquí la cámara tenía zoom al teléfono cuando grababa con el teléfono y por eso se miraba la papá otra bien gorda ya estaba hablando y todo esto gordo y me dijo usted ahorita no me siento que está tan tan grueso ya le quité el zoom y ya sea un poquito más normal pero eso me vean los cachetotes y yo estoy bien gordo colgando así bien feo hoy no creo bueno pues ahora sí vamos al siguiente punto que es este que es el solucido ya les dije ya que es para dice crema correctora de imperfecciones aquí dice para la negra las penillas esta también es de día de noche dice aplicar en unidas imperfecciones en este caso vamos a agarrar una poquita puntito poquitito o sea no son nuestros puntos negros porque yo no tengo más más estén que yo sepa imperfecciones y esta si arde poquito me arde la nariz como que tiene alcohol porque arde y se capite directamente las imperfecciones miren pero a ver vamos a ver si funciona que se quiten los puntos negros porque una cosa es taparlos como le digo a mi hija tapar los patos del maquillaje y eso y otra cosa es que se quiten de verdad porque la otra me gusta mucho pero lo malo que me vuelven a salir pues con esa de la bon siempre la compro la skin de la es muy buenísima es muy buenísima se quitan rápido los puntos negros porque que le cuento por ahí hice un video yo de la pasta dental si sirve los puntos negros con la pasta dental pero si usted ya pasa de los 30 años 40 como yo no le recomiendo que la use porque que va a pasar le va a quedar marcado como yo miren por ahí me quedó un orificio un didillo miren de que se me salió todo el punto negro y me quedó la marca porque como la piel ya tenemos más flácida se hunde y se quedan ahí los hoyitos es como las espinas cuando se las exprime eso ya se le caen marcadas por eso no es bueno ya pasando de los 30 que se exprime las espinillas o los puntos negros que se le caigan solitos no que usted se los quite sola porque si lo exprime se le agujera la piel pues para que me entienda ay me da cosa a ver a la gente así con la piel agujerada no se como que tremendo entonces no y con esas le digo siempre me ha funcionado no se quita como le digo me dura pero si es usada toda la vida también porque a los 3 meses 4 si entre 2-3 meses no bien vuelven a salir los puntos negros se quitan pero vuelven a salir pero si se quitan todos cuando es una telita se la quita por ahí hay mascarillas con la clara de huevo con papel de baño que se pone de rollo aquí y también se los quita pero pues le vuelven a salir pues mientras tengan la piel grasa le van a volver a salir y con esto no se a ver vamos a ver es lo que les quería mostrar de que si estamos son los productos mundo y sale con el mundo terra mundo terra ya me dijo una muchacha mi vecina no ese es calzado son zapatos yo sabía que es el mundo que venden zapatos que rompen no sé qué más pero esto se llama terra mar son productos de terra mar vuelvo y le repito no son productos baratos pero son productos muy eficientes hasta la fecha que le doy mascarillas otras aclaradoras si nos han servido y con esto pues más rápido ya se va a poner la piel como la teníamos yo digo no la quiero aclarar además no 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 que me quede mi cuerpo nada más porque es muy feo estar todo esto de colores así más oscuro más claro más amarillo más café más roja no 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 que agarre un tono natural de piel pues es lo que miren como queda ya ya está aquí con este videito yo creo que le hice una vez este es lo que le quiero mostrar ya va a poder estar bajo de los días los videos cuatro semanas ocho días más este hacer el tratamiento este todos los días diariamente por ocho días y hoy que es jueves el próximo jueves hago el videito para ver cómo va mi piel sin como así miren sin nada de filtro sin nada de maquillaje sin nada de nada lo que tengo los labios pintaditos es poquito pero todo lo demás es natural miren así soy yo así soy yo y qué mejor que así como estoy todas las maquilladas siente uno no sé no es usted pero yo que siento que no soy yo anda a ver esta pinta rajeada o anda con palucas y todo eso a las greñas pues tampoco ya no antes me gustaba mucho andar así pero ya como esto más grande pues ya no como que no ya no ya no me gusta andar así así que mejor así al natural miren para que la piel se vea joven y hermosa porque somos hermosas todas las mujeres miren las arrelitas somos más como les digo podemos poner los maquillajes naturales que no se vean tanto y por si para salir pues si ponen guapetonas porque no eso es así como les digo no estoy en contra del maquillaje pero para mi personas a mi con el vivo casi no me gusta me gusta re que te encanta maquillar a la gente pintar el pelo a la gente y todo eso pero ya para hacerlo yo sola no en mí no ya les he dicho miles de veces pero si me gusta a los demás y les llama gente que van muy bonitas se ve por ahí luego les voy a maquillar a mis niñas si se dejan para que vean y ya está aprendiendo un poquito más pero para yo hacerlo en mí no siento que no 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 este para salir a una fiesta un party o algo así pero ahorita pues esto es la contingencia pues no podemos salir a mi lucierna así que no no me he maquillado y tengo que practicar tengo que practicar he estado viendo bastantes videos muy bonitos de maquillaje pero como le digo este por qué pues estar aquí nomás para volver a desmaquillar y eso pues no me presta el tiempo también cabe mencionarlo porque voy a comida mis deberes de la gente y todo eso pues no pero ahorita así de la mañana tengo que procurarme le digo toda mi rutina ya que esa parte de mi rutina hacer estos los tratamientos para mi pielecita porque si se me lastimó nunca en la vida me había olvidado de mi desbloqueador solar cuando salimos le digo que al sol afuera pues también simplemente afuera de la casa bien fuerte el solazo y nos quema la piel y pues no ya como está andando en tirantes siempre en tiempo de calor todos mis dedos los hecha así y los hegraciando porque no me gusta andar en tirantes en tiempo de calor entonces necesito que mi piel esté bien que mi piel esté bien hidratadita y ya ver que tal ya se pusieron estos tratamientos ya entonces voy a empezar ahora sí a distribuirlos a ustedes no sean nada así claro que sí los que yo por muy comunidad pero están porque para hacer reenvíos todo eso eso no en su comunidad yo pienso que sí debe haber donde los vendan estos así que como les platico entonces no estoy aquí negociando ni nada pero les estoy diciendo que son buenas opciones para que usted haga como le hice en otro video empiezo a trabajar cuando no trabajas en la casa como yo ahorita estoy en la casa porque ahorita no va a ir para mi trabajo ya sabe lo que hacía yo antes mis banquets todo eso pues no hay fiestas no hay parques no hay pincenios 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 y todo lo demás reuniones y pues no ha habido este trabajito de eso pero me pasara que buscar en cierre nada así que por ahí mi amigo hay por retea la chuleta así que son otras opciones miren yo también voy a encargar de esto voy a estar vendiendo de esto porque me gustaron bastante miren yo ando yendo por ahí a los distribuidores para encargar pues están muy bien prácticas porque yo me ponía las y además otras si no es lo mismo que ponen una de estas estas de telita están muy bonitas hasta me gustan para hacer ejercicio porque si se la pone aquí suda bastante y el sudor no le baja para abajo pero ya que uso mis paliacates cuando me he hecho los paliacates yo también voy a estar vendiendo paliacates para hacer los paliacates no los tengo ahorita en la mano pero de esos con los que usan cuando las fiestas mexicanas y todo eso porque son bien buenísimos si lo amarra aquí el sudor no le baja si ustedes de las que sudan como yo bastante y ya le dije que soy alérgica a mi propio sudor y mi propio sudor pues me saca ronchas así que no tengo que pueda lo más que pueda porque para tener mi piel sin granos sin imperfecciones de granos o algo necesito yo estoy poniendo los paliacates y amarrarlos y sudar y ya no me cae la cara pues como vemos pues así es la cosa pues es lo que les quería mostrar bueno cuídense mucho ya me voy Dios me lo bendice y nos vemos en un próximo video bye